y mientras pues se va agregando personal por aquí ya somos 17 18 conectados y poquito a poco 19 ya poco a poco pues va subiendo la gente que se conecta marta querón empezamos bienvenidos todos los tengo controlados que lo sepáis nada bienvenidos a todos los que os vais conectando ya somos más de 23 así que vamos a ir empezando está por aquí robert está llenés hola llenés llenés nos ves desde colombia o sea que fijaros dónde estamos llegando como hicimos ayer vamos a presentar a los autores de esta tercera mesa en la que vamos a estar hablando de cómo cogemos una idea y terminamos escribiendo una novela con eso que es algo bastante ahí hay quien dice que es un poco mágico hay quien dice que es un poco trabajo aquí lo interesante será ver cómo cada uno de nosotros lo trabaja de forma diferente y en esta primera mesa pues la verdad que una mesa de auténtico lujo empiezo por ti y maría ángeles esa l que veis en el nombre de maría ángeles es de lópez maría ángeles lópez de celis ella es licenciada en psicología por la universidad autónoma de madrid y ha sido funcionaria bueno es funcionaria de carrera durante muchos años ha sido parte del organigrama de la secretaria de los cinco primeros presidentes del gobierno de españa o sea que imaginaros a qué nivel estamos hablando de hecho maría ángeles que yo esto no lo sabía maría ángeles esto preparándome la presentación fue cuando me enteré maría ángeles dispone está en posesión de la cruz de la orden del mérito civil ni más ni menos eso nos tendrás que contar porque te lo dieron un día de ahora en su cuenta y no solamente es es funcionaria de carrera no solamente tiene la orden del mérito civil sino que además pues hubo un día que le dio por ponerse a escribir y ya no fue y tiene un montón de libros escritos algunos sobre los presidentes de españa otros sobre las esposas de de los presidentes de españa algunos de este tipo pero también tiene novela no la última de ellas es la diputada que salió el año pasado no si no recuerdo mal no salió en la diputada la diputada salió en el 17 y en el 18 escribí los horcher esa es la historia del restaurante jorge eso es novela histórica mi primera novela histórica con todos mis respetos hacia luis que vamos ni mucho menos a su altura luego tenemos a marta marta quiero yo con marta tengo tengo una relación de amor odio porque nos conocemos hace mucho tiempo pero sí sí yo te odio profundamente porque porque te conozco hace un montón de años hemos ido un montón de veces a los mismos sitios a las ferias del libro de aquí y de allá pero nunca hemos coincidido entonces yo creo que tú tienes algo en contra de mí y te odio profundamente la cuestión es que marta ha estudiado económicas ingeniería de calidad y bueno pues su trabajo siempre lo estuvo desarrollando en ese en ese ámbito pero también se pone a escribir en un momento dado y en el año 2007 ni más ni menos que aparece entre los 10 finalistas del premio planeta de ese año con una novela que luego ha dado muchísimo que hablar yo recuerdo de porque yo te conocí más o menos por esa fecha marta y yo recuerdo lo muchísimo que te costó sacar adelante esa novela que por fin viera la luz y demás pero luego ha tenido una vida está teniendo una vida larguísima no desde luego lo del final del ave fénix es milagroso porque es como el título no es como un ave fénix que no para de encontrarse piedras en el camino pero al final siempre consigue superarlas y de hecho la trayectoria o el lanzamiento de la novela fue tan rocambolesco y tan tan tremendo que me dio para una serie de siete artículos en tenda o sea el que se quiera reír un rato de lo que es un lanzamiento fallido de una novela o sea lo que es un desastre absoluto lo puede encontrar en mi tinta invisible en tenda en historias editoriales porque lo que pasó el final del ave fénix me parece surrealista hay gente que me ha escrito para decirme pero te lo has inventado digo no 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 es todo real de hecho tengo todavía los correos electrónicos para escribir la serie esta de artículos me releía los correos y yo misma no me los creía decía pero yo he pasado por esto es muy fuerte y bueno ahora iba a salir en bolsillo y le ha pillado una pandemia sí sí es una novela que tiene vida propia directamente sí que va por la guardia en un cajón y que no pasa nada más porque no sé como la saquen en tapaduras se puede caer del mundo igual tenemos la emisión para no sé si está que no va ahora parece que bueno pero el ave fénix fue la primera novela que empezaste a trabajar con ella y después de eso pues han venido varias más no las guerras de helena fue la siguiente yo que tanto te quiero a continuación y después de eso ya tú dices mira ya de estas puedo con todo te metes en radio te metes en televisión te metes a colaborar en senda en fin que ya no para y por último tenemos a luis luis hueco un zaragozano cuyas novelas se han publicado en italia en polonia en portugal y yo este dato tampoco lo sabía sé lo mucho que te gustan los castillos pero sí que no sabía que era director del hotel con encanto castillo de gabriel y que te llevaste incluso un galardón hace unos años sí 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 y yo conocí a luis sueco cuando estuvimos trabajando en la edición del castillo que la última vez que yo lo vi llevaba 11 ediciones no sé si si hay más o es que ya le perdí la cuenta sí 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 aún se hicieron más ediciones sí 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 hicieron más no me acuerdo cuántas sí pero sí dos o tres más hicieron sí de verdad o sea que estás alrededor de las 15 o por ahí o sea fijaros sí con el castillo sí 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 el nivel que tenemos por aquí por cierto que te están dando la enhorabuena por el mercader de libros te están dando por aquí que enhorabuena muchas gracias y bueno el castillo fue probablemente es tu novela más conocida pero no es la única no tiene una carrera enorme desde 2012 sin parar también el escalón fue tu primera novela en 2012 tierra sin rey vendría al castillo y a partir de ahí la ciudad el monasterio el mercader de libros la última que mala suerte o tu novela salía justo la semana que se decretó la el confinamiento o sea que se tuvo que cancelar absolutamente todo si cancelamos todo incluso antes de que de que obligaran o que empezaran a cancelar ya porque es que es que se veía se veía no además hay una presentación en su sitio pues hay mucho contacto no y entonces no vamos yo estaba muy nervioso entonces lo mejor fue cancelarlo cuanto antes una pena la verdad es que si mala suerte como decía un poco marta la verdad pero en lo que así que hay que seguir nada nada cuando salgamos de estas estaremos todos haciendo presentaciones por todos lados y ya está no no hay más bueno pues con estos tres autores y autoras vamos a ponernos en plan antirray con estos tres autores y autoras vamos a estar hablando esta tarde de cómo aparece una idea en nuestra cabecita y termina convirtiéndose en una cosa de 400 500 600 páginas que a mucha gente pues le llama la atención de hecho antes de que yo pueda hacer ninguna pregunta ya hay por aquí alguna vez si la encuentro porque no me ha dado tiempo a escribirla a pues no pues me ha desaparecido bueno pues empiezo yo ya sabéis los que nos estáis viendo que esto es un foro abierto que podéis dejar vuestros comentarios vuestras preguntas tal y entonces sobre eso vamos llevando la la charla empezamos por aquí vamos a ver yo suelo decir que el gelmen la idea de una novela no es más que un pequeño granito alrededor del cual tienes que empezar ahora a construir todo un mundo a construir un personaje situaciones etcétera hay alguna algún lugar alguna situación algún escenario en el que os sintáis especialmente fértiles para encontrar ideas sobre las que a partir de ahí vais empezando a crear vuestras novelas o vienen en cualquier momento y en cualquier lugar y no tenéis muchos problemas con esto a mí las ideas me vienen en cualquier lugar eso sí desarrollarlas donde más fluido me sale y donde más potencia consigo dar la historia es cuando estoy relajada en la playa en el apartamento de la playa es como que me meto en una especie de caparazón y esa idea germinal que puede haberme surgido hasta en el supermercado comprando calabacines pues le consigo dar una forma y verla con muchísima más claridad no pero lo que es la idea primigenia la idea primigenia me surge en cualquier sitio de una anécdota de una conversación que escucho de una fotografía que veo que me inspira algo de una persona que conozco y que me cuenta algo que le ha sucedido y pienso madre mía esto daría para una historia no a veces si tienes incluso exceso de de información alrededor y no sabes con qué quedarte estoy de acuerdo con muerta a mí las ideas me surgen a veces viendo el anécdota de la televisión porque yo siempre creo que soy autora básicamente de narrativa contemporánea empecé siendo ensayista y después de un tiempo me pasé a la novela mi historia es un poco peculiar entonces bueno pues creo que los temas que a mí me preocupan son los que considero que le preocupan a la gente normal y ahí es donde está el germen de mis novelas después escribo en cualquier sitio soy capaz de escribir en el metro en cualquier lado cuando algo realmente lo tengo dentro y lo tengo que sacar me sale en cualquier lado no tengo que concentrarme ni estar en un lugar determinado cierto que luego después para pulir eso para corregirlo pues en mi casa en mi medio tengo un sitio para trabajar muy cómodo y muy 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 conmigo misma pero realmente he escrito en cualquier lado o sea pero así así como te lo digo he escrito en un autobús o sea sin ningún problema tú no eres de las que necesitas estar en casa entonces para ponerte a trabajar no 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 vamos a ver mi vida es absolutamente enloquecida yo me levanto a las 6 y cuarto de la mañana y no para un minuto soy funcionaria del ministerio del interior en este momento trabajo con víctimas del terrorismo y mis jornadas son tremendas porque además es una actividad que carga te carga tremendamente y además hago guardias en fin una serie de peculiaridades con lo cual tampoco mi tiempo es excesivo para escribir con lo cual tengo que aprovechar el momento en cualquier lado y supongo que igual que vosotros cuando estoy escribiendo una historia la tengo en la cabeza permanentemente desde que me levanto hasta que duermo solo dormida dejo de pensar en esa historia en darle vueltas en ese personaje en esto en lo otro y entonces bueno pues claro las ideas y a veces la forma de expresarlas surgen en cualquier lado en la cama mismo tengo polígrafos y cuadernos por todas partes porque a veces me surge a las 3 de la mañana una frase pero de esas que lapidarias y si espero a que me levante ya se me ha olvidado así que tengo que apuntarla rápidamente yo voy a estoy anotando por aquí las preguntas que nos van diciendo luís tú que cómo vives esto bueno yo de ideas frases o incluso personajes sí que se me van ocurriendo sobre la marcha no sobre el día a día pero las ideas principales de las centrales de las novelas es así que se me suele ser trabajando normalmente buscándolas o sea buscando información intentando buscar de qué va a ir la próxima novela entonces sí que es un poco necesito estar muy necesito estar buscando ideas que son momentos en que me pongo a buscar ideas que a veces esas ideas no van a ningún lado pero sí que hago el esfuerzo de buscarlas y incluso hacer novela histórica por épocas no voy buscando información de distintas épocas a ver qué puedo desarrollar entonces es un poco un poco de esa manera que es un poco diferente luego es que una vez que está la novela en marcha así que pues en cualquier momento te puede surgir una idea para un capítulo para un personaje pero sí que me pongo tengo un trabajo que es buscar ideas para desarrollar novelas es que verás a mí a mí con esto me pasa una cosa yo creo que hay muchísima gente ya lo sabéis que quiere ponerse a escribir una novela y tienen una idea se les ocurre una idea inmediatamente se ponen a escribir y no se dan cuenta de que con la inspiración no puedes escribir una novela tú con un germen de una semilla de una idea no puedes rellenar 300 páginas 400 páginas tiene que haber un trabajo previo de personajes de situaciones de historias y demás al menos así es como yo lo vivo y ahora nos meteremos un poco supongo a fondo en esto de cómo trabaja cada uno si uno es de brújula, si uno es de mapa, si haces esquemas, si no haces esquemas nos meteremos un poco por ahí pero yo creo que y no sé si estaréis de acuerdo conmigo yo creo que a menos que hagas un trabajo muy importante con esa primera idea que te ha venido esa primera intuición sobre esta idea me parece interesante para contarla lo más probable es que termines en un bloqueo creativo muy gordo y dejes de escribir la novela no sé si os ha pasado eso a vosotros alguna vez o tenéis medios para remediarlo yo es que estoy completamente en el polo puesto a ti yo soy la persona más anárquica de este mundo para escribir igual que soy ya sabía yo que no te voy a invitar a esta mesa no, ya lo sé, ya lo sé lo sabía porque todo el mundo me dice que lo mío no es ni ortodoxo ni es nada, ni tengo técnica literaria ni tengo no sé cuántas cosas que hay que tener que un buen escritor debe tener pues yo no las tengo que queréis que os diga que lo mío sale solo y entonces yo tengo una idea quiero escribir la historia de una mujer de hoy a la que le pasan estas cosas y tiene dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y además tiene un problema de violencia de género en su casa y tres cosas más y a partir de ahí me pongo delante del folio y empiezo a escribir y la historia me sale sola hay momentos en que para y digo ¿y ahora por dónde sigo? pero la brújula me lleva es más a veces los personajes tienen vida propia y me llevan ellos solos yo ya no pienso o sea son ellos los que desarrollan su propia historia es una cosa muy curiosa pero yo escribo así estamos en las antípodas tú y yo totalmente no hay esquemas no hay plan no hay nada absolutamente es más mira en las editoriales me dicen bueno ahora me tienes que mandar los capítulos que hayas escrito por ejemplo y una escaleta de lo que va a pasar después y de cómo es el final digo ¿eh? no tengo ni idea ni de lo que va a pasar después ni de cómo va a acabar esto así que a mí no me pidáis más de lo que tengo hecho hasta hoy fíjate hasta qué punto llego yo soy un híbrido yo he hecho las dos cosas es verdad entonces eres la la escritora perfecta Marta no, con el final de la vez Fénix fui un poco como tú o sea por intuición porque además me puse a escribir sin saber si aquello iba a ser una una novela, un relato, algo para mi familia o sea no llevaba ninguna intención determinada con lo cual ni me organicé ni pensé solamente empecé a generar información en mi cabeza partiendo eso sí de algunos detalles y anécdotas reales de las mujeres de mi familia que siempre han sido muy emprendedoras y siempre digamos que han ido contra corriente a la sociedad que les tocaba vivir y yo quería narrar un poco ese periplo, esa peripecia vital de mis antepasadas ¿no? y sin más idea y sin más organización empecé lo que sí que me di cuenta es que la historia crecía tanto, 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 tanto que llegó un momento en que tuve que reorganizar la información que me iba saliendo a borbotones para poner orden y concierto y generar lo que fue el resto de la trilogía porque claro ya las guerras de Helena sí que ya me organicé por capítulos porque ya, pero porque previamente me había surgido la información porque la había ido arrancando del final de la vez Fénix para que aquello no creciera de forma exponencial ¿no? y ya saqué esa información y las otras dos novelas digamos que sí que ya tuve un esquema previo pero luego me he metido en una, por ejemplo, de una especie de thriller fantástico que está pendiente de publicar y fue a partir de un relato que tenía y pues un poco como estábamos comentando ¿no? como decía María, que no, que a lo que salga ¿no? y cada nuevo personaje, de repente me salía un personaje que lo había creado pues para una circunstancia determinada y decía, uy no, este personaje me gusta, este se queda y continuaba y empezaba a crecer el personaje ese que era necrótico en un principio eso es, y tú dices, uy este que bien va y luego dices, le voy a poner un hermano uy este del hermano ya no me gusta, lo quito, o sea, fíjate tú qué previsión, cero, previsión cero Luis, ¿tú también vas a salto de mata o cómo trabajas tú? a ver, yo, un poco depende de la novela por ejemplo, yo tengo novelas en las que he estado escribiendo capítulos del principio y del final al mismo tiempo o sea, sin ningún problema, vamos, pero sin ningún problema además escribiendo el capítulo 70 y el número 4 además me venía bien para cambiar para cambiar, pero eso lo hacía más antes también de verdad ahora intento llevar me estoy dando cuenta, estoy rodeado de apóstatas totalmente bueno, yo te digo, yo según la novela, por ejemplo, yo tengo una también sin publicar que la escribí del tirón, sin guión previo, pero esta sin publicar también igual es por eso, que falta organización pero yo intento ser organizado, o sea, yo sí que intento tenerlo todo atado lo intento, porque también es verdad que yo creo que a veces la novela cobra vida y nos pasa, claro, nosotros también en fondo somos muy lectores, creo entonces, yo creo que tú creas unos personajes una trama, y tú como buen lector también pues quieres saber qué les pasa, en tu novela a tus personajes entonces, aunque yo intento ser muy organizado yo creo que sí, en el fondo al final también se me se me desmadra un poco la la cosa, pero intento ser pero intento ser organizado ¿Sabes qué pasa? A mí, a mí se me descontrola en el proceso de creación de la historia es que yo creo la historia antes de escribirla creo la historia, creo los personajes, creo los argumentos creo los giros narrativos, yo lo creo todo y ahí, ahí se me puede formar un pifostío muy gordo pero selecciono, vale, pues voy a dejar esto, voy a quitar esto voy a trabajar por aquí, voy a trabajar por allá y al final me quedo con lo que realmente es lo que llegará al final al lector y a mí los personajes se me revelan en la parte previa a la escritura y bueno, como se van revelando, al final los llevas al sitio que tú quieres llegar y ya están, pero bueno, son formas diferentes de trabajar que bien, ¿no? que seamos tan distintos me parece muy interesante a mí me parece fascinante a mí me parece fascinante porque al final se demuestra que todo vale en realidad todo vale yo a mis alumnos se lo digo muchas veces mira, yo yo no lo único que yo puedo hacer es enseñaros cómo trabajo yo ¿vale? pero sobre eso o sea, tú no me puedes copiar porque lo que yo hago me sirve a mí y tú tendrás que coger lo que me sirve a mí y adaptarlo a tus necesidades eso es una realidad porque como quieras hacerlo todo exactamente igual que yo vas a terminar exactamente igual de lo que yo no te lo recomiendo en ninguno de los casos ¿vale? pero bueno, eso es otra historia tenemos varias preguntas ya por aquí que nos han ido haciendo hay varios que nos repiten la pregunta por ejemplo Pablo, Robert, Cristina también nos ha preguntado en esta dirección cuando cuando tenemos cuando se nos enciende la chispa y decimos esta novela me parece esta idea me parece interesante para escribir una novela claro no todas las ideas terminan siendo buenas ¿cómo seleccionas? ¿cómo reconoces? ¿cómo dices vale esto no no da lo suficiente como yo creía en un principio? yo creo que en mi caso ya digo que yo me surto de ideas de lo que es la vida cotidiana la vida normal que tenemos todos y los temas de actualidad porque yo soy una autora de actualidad aunque haya hecho alguna incursión en otra cosa soy bueno la última mi última novela que es una novela histórica pero es tan histórica como que parte de una familia que hoy es la dueña del restaurante Horcher quiero decir que son personas de hoy y que existen y que están vivos aunque luego retrocedamos en el tiempo yo soy la escritora de lo actual entonces cualquier idea que me parezca importante y me parezca interesante pues creo sinceramente que puede llegar a ser una novela perfecta escritora de lo actual algo ha pasado Marta se ha caído Marta se nos ha caído ahora volverá tú que Luis que cómo seleccionan las ideas buenas de las ideas malas bueno yo creo que eso es complicado ¿no? si hay que vamos yo he hecho muchas ideas o aparco ¿no? también que que se puede decir o veo que no es para mí veo que es una idea buena pero no es para mi tipo de de literatura que que también me pasa digo mira esto sería una buena aquí habría una buena novela ¿no? siguiendo esta esta trama pero no no es para mí no es para mí eh yo lo hago eh a mi me gusta mucho el proceso de crear el argumento de la de la novela yo me lo paso muy bien eh yo lo hago poniéndome en papel del lector o sea yo me me pongo en papel del lector y y desarrollo la idea y y veo cómo le podría qué impresión le daría al lector que la que la leyera y claro si veo que no funciona aunque sea con con toda la pena de de mi corazón la la dejo y digo yo descarto muchísimas muchas pero vamos esta semana descarto alguna idea así que y había desarrollado bastante sobre sobre el tema yo creo que es así voy a contaros una anécdota que me pasó hace ya un montón de tiempo una noche seguro que os ha pasado una noche tienes una noche de estas agitadas o no sé qué y te despiertas por la mañana y te despiertas diciendo hostia que ideas acabo de tener para escribir una novela esta idea en en concreto iba sobre estábamos en en época de entre guerras finales de la primera guerra mundial principios de la segunda y y se me había ocurrido una historia para contar una novela tipo aventuras con un detective que era era humano y hombre lobo vale y nada más despertarme me desperté súper emocionado que que no sé qué y estuve toda la mañana muy emocionado con el tema bueno y fui a ver a una a una amiga tenía una una tienda y me acerqué por allí y todo emocionado empiezo a contarle la súper idea que he tenido y empiezo a explicarle y a medida que empezaba a desarrollar la trama y lo que se me había ocurrido esa esa intensidad esa emoción empezó a caer de forma aplastante hasta que al final la miré y le dije sabes que te digo Ana que en realidad es una mierda de idea y tú mismo te lo cocinaste todo sí 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 lo viste claro y terminé dejándola claro porque en fin normal yo creo que también a veces a mí me ha pasado que que una idea que había pensado y que incluso empezó a desarrollar pues ya estaba cogida una vez me he puesto con con una trama que tenía que yo le dije una trama buenísima eh la organicé estaba ambientada en América digo esta trama es que es fantástica y digo no creo que haya nada escrito sobre esto lo miro y había una trilogía una trilogía y dije bueno descarta o sea ni la quise ni leer digo mira lo dejo o sea ya dudo mucho que que eso o sea que también es una manera de descartar ideas que alguien ha sido más rápido que tú si bueno para eso también puedes puedes cambiar de de punto de vista y demás o sea que algo sí pero ya sí pero te fastidia Marta tú tú cómo seleccionas tus ideas cómo seleccionan mis ideas sí pues generalmente las que más me llaman son las que tienen un fondo de verdad yo escribo salvo la cosa esta rara del thriller fantástico escribo novela contemporánea y siempre me centro en historias que humanamente a mí me han conmovido o sea si es algo que a mí me ha provocado una reacción y creo que que es algo valioso de contar entonces eso a mí me me hace inclinarme digamos por esa por esa idea que pueden ser cosas muy comunes pueden ser cosas de la vida cotidiana muy sencillas como no sé el momento en que una madre casa que nunca ha salido de su casa de repente decide cortar con todo pues a mí me parece una decisión muy muy valiente muy complicada y que me puede generar una historia una historia grande o sea no no tiene por qué ser cosas muy extraordinarias para que a mí me llamen pero por lo general son las las que tengo cerca y que humanamente a mí me han conmovido entonces voy adelantando unas u otras también tengo gente cercana que ha tenido vivencias personales muy fuertes y muy interesantes y que por edad me están pinchando un poco para que para que la escriba ¿no? porque ya tienen una cierta edad y la quieren ver plasmada en papel y probablemente pues eso también me empuje a mi siguiente historia ¿no? pero por lo general es lo que a mí me conmueve Mira, sobre esto que estábamos hablando justo ahora de de bueno ya se ha escrito sobre esto pero desde un punto de vista diferente no sé cómo te llamas ¿vale? porque tu nombre aparece como LMPT nos dice puedes cambiar de punto de vista pero ya no es tu idea yo no estoy no estoy de acuerdo con eso y te voy a explicar por qué y quizá por aquí podemos abrir debate también yo por ejemplo aquí tenéis mis novelas la primera de ellas que es esta de aquí de la derecha del todo la que está más a la derecha es Hijos de la que es es una novela que narra eh los inicios de la ciudad de Esparta todos conocemos a Esparta por el tema de Leónidas y las Termópilas y todo esto y que bueno es que eran unos guerreros de la leche pero justo antes de eso eh Esparta a Esparta le daban por todos lados Esparta pasaba hambre Esparta tenía un montón de problemas ¿no? entonces eh yo escribí esa novela y la escribí eh desde un punto de vista distinto de por ejemplo pues eh determinados personajes que historiográficamente se han pensado que existieron pues hay otra corriente historiográfica que dice que en realidad no y yo me basé en esa y de hecho al principio mi editora me decía es que esta novela tiene un montón de errores históricos me tiré un fin de semana entero rebatiendo que no eran errores sino que estaba contado desde un punto de vista distinto y y el punto de vista puede hacer de hecho que tu novela sea más tuya que nunca porque estás contando la misma historia pero desde un foco distinto no sé cómo veis esto estoy completamente de acuerdo además es que yo tengo el caso concreto de mi tercera novela Yo que tanto te quiero que como la empecé a escribir cuando terminé las guerras de Elena porque iba a continuación eh la empecé a escribir en tercera persona eh entonces era un narrador omnisciente que iba contando la historia como si fuese pues un antepasado que iba contando todo lo que sucedió y y llevaba 50 o 60 páginas y yo no sabía que allí había algo que me exiguiaba había algo que no que no fluía bien claro yo mi primera novela el final de la de Fénix el principio y el final digamos que pierdan la historia y por lo tanto lo que yo estaba contando en esa última novela eh era parte del final de la de Fénix del final y ese final está contado en primera persona en mi primera novela entonces yo me di cuenta que si en la primera novela esos años estaban narrados en primera persona necesitaba que quien contara la historia final de ese periodo del tiempo fuese la hija fuese Lucía y fuese ella la narradora y fuese desde su punto de vista desde sus sentimientos aunque no fuese objetivo desde su forma de ver la vida desde como ella había entendido al resto de personajes y era ella que la debía narrar y me tocó tirar los 50 y tantos folios o 60 que llevaba ya y empezar a narrar porque claro al narrar desde un punto de vista en primera persona hay muchas cosas que no puedes contar porque ya no eres un narrador omnisciente ya no sabes ya no dispones de toda la información dispones solo de lo que ves y lo que te han contado y te tienes que ceñir a eso entonces tuve que ponerme yo misma una especie como de armazón y ceñirme a ese punto de vista para narrar la historia desde el punto de vista de Lucía y la historia se convirtió en más mía que nunca realmente era lo que necesitaba la historia aunque yo la había empezado en tercera persona necesitaba esa primera persona y esa implicación emocional de uno de los personajes de todas formas yo como igual que vosotros sois muy conscientes de que está casi todo inventado vamos a ver se publican cientos y cientos de libros cada año los temas pues es que llega un momento en que están todos ya tratados es como el cine o sea las películas y los temas pues ya lo sabemos esto va de la guerra civil o de tantas películas hay de la guerra civil docenas pero cada una tiene un punto de vista diferente a mi me pasó justamente lo contrario que le ha pasado a Marta yo escribí mi primera novela porque ya digo que yo empecé siendo ensayista y mi primera novela como trabajo con víctimas del terrorismo consideré una obligación moral dedicarlas dedicarles al colectivo con el que trabajo pues esa primera novela entonces esa primera novela cuenta el final es una historia de ficción pero basada en hechos reales súper documentada y es una historia en la que se narra el final de la banda terrorista ETA como yo veía o como imaginaba que eso había sucedido es una novela con muchos tintes políticos y una carga emotiva muy importante ¿qué pasó? pues que no había quien me la publicara porque todo el mundo decía que la gente no quería historias historias tristes que estábamos todos cansados de terrorismo que eso no que me dedicara a contar otras cosas y aquello fue un auténtico bueno pues peregrinar con el texto hasta que alguien me la publicó cuatro años después el señor Aramburo escribió patria y se ha forrado bueno pues no es por nada pero me gustaría que en algún momento alguien volviera valorar una idea que fue al revés yo no se la pise a nadie sino más bien me la pisaron a mí y realmente fue un éxito de lo que yo me alegro muchísimo pero para que veáis si las historias y las ideas se repiten y a veces pues son modas también ¿no? sale el código da Vinci y las novelas del mismo estilo pues proliferan como las setas y además la gente vende muchísimos libros cosa que no nos pasa a otros sí bueno es el factor suerte está ahí también ¿no? estar en el momento oportuno en el lugar adecuado totalmente sí 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 bueno Marcos dime dime Luis es que ahí hay tocado varias cosas que bueno el punto de vista el punto de vista que habéis hablado yo creo que es esencial claro que cambia una novela y mucho ¿no? depende del punto de vista que quieras narrarlo y es muy difícil a veces ¿no? efectivamente puede que no funcione una novela desde un punto de vista y que lo cambias y cambia la novela desde luego que cambia la novela eso por un lado y luego lo del tema que a mí sí que me interesa mucho es que el tema el momento es muy complicado por ejemplo ¿qué va a pasar ahora? ¿cuántas novelas van a salir de coronavirus? eso es el problema es no cuenta sino ¿cuándo va a ser el momento adecuado? que eso no lo sabemos yo con el tema de ETA yo estoy de acuerdo que claro ¿no? lo difícil era saber el momento ¿no? el momento en que estábamos preparados ¿no? que la sociedad iba a demandar esa novela ¿cuándo va la gente a querer olvidarse de lo que estamos pasando? pero a la vez va a querer volver a hablar de esta pandemia yo soy incapaz de imaginarlo y luego las modas pues yo creo que en novela negra se ve mucho en novela negra se puso de moda pero recientemente ¿no? entonces ha habido escritores que han estado pues apostando mucho por la novela negra desde el principio claro y luego te llega la moda podemos decirlo y claro te coge ya con un bagaje de que claro es que llevas un montón de años escribiendo escribiendo novela negra no es que te apuntes a la moda no no es que tú cuando no estaba de moda ya estabas escribiendo novela negra o sea que te van a contar de novela negra entonces claro son temas muy interesantes y luego suerte claro que la suerte pero claro tienes que estar ahí ¿no? para el tema de la suerte y luego otro caso como tú también decías que te apoya la editorial claro puede ser que es que no vean lo que lo que tú estás viendo y que tengas la razón entonces claro el tema de la novela es es muy complicado tú puedes tener un tema muy bueno pero piensas que no es el momento adecuado para para publicar esa novela ¿no? que que por lo que sabes que todavía no que todavía no o o al contrario que ya se ha pasado a mí también me ha pasado y digo esta novela me gustaría escribirla pero yo creo que que ya la historia se ha cansado de este tipo de lo que pienso que es complejo a la hora de elegir el tema de la novela sí sí que es complejo hay una pregunta tenemos un montón ya por ahí planteada hay una pregunta que nos hacía Ramón que que me parece muy interesante eh ¿pensáis en el lector cuando estáis escribiendo vuestra novela? cuando estáis preparando vuestra novela ¿pensáis en el lector de alguna manera? y yo reconozco que yo sí lo hago ¿eh? y os explico por qué eh bueno para empezar a mí me tiene que gustar mi novela ¿no? si si yo no estoy satisfecho si a mí no me emociona si a mí no me gusta el personaje o la época histórica o lo que sea pues ya directamente no pasaría a escribirla pero yo tengo muy presente al lector porque en realidad una novela no es más que una carta dirigida al lector si no si no piensas en el lector ¿cómo vas a hacer que el lector se emocione? ¿cómo vas a hacer que el lector se enganche? ¿cómo vas a hacer que...? yo sí tengo muy presente al lector a la hora de preparar mis novelas pero no sé cómo lo hacéis vosotros yo lo tengo muy claro disculpa Marta sigue, sigue, sigue tranquila sigue tú María no, no, no tú, tú, Marta bueno a ver yo es que cuando escribo entro sonará extraño ¿no? pero entro una especie de trance en el que prácticamente no pienso escribo y escribo lo que me sale y lo que me nace y en ese momento no tengo presente creo yo al lector lo que pasa es que yo soy muy lectora y como muy bien has dicho Teo si a ti no te emocionas si a ti no te apasionas si a ti no te absorbe la historia hasta el punto de no poderla dejar difícilmente lo va a hacer al lector entonces digamos que ahí la que está ejerciendo la voz del lector es tú misma en esa posición aunque es una dicotomía ¿no? estar escribiendo y funcionar como lector pero las emociones y la pasión y todo lo que te genera te las genera en cierta medida como lector como persona que desconoce la historia y que la va conociendo a la vez que tú la escribes entonces yo creo que no lo tengo presente como un algo de esto le tiene que llegar y no lo estoy pensando conscientemente pero inconscientemente como lectora que soy lo tengo presente claro porque vas escribiendo algo que a ti te gusta y te apasiona y te mueve y te hace sentir emociones si no, no lo seguirías escribiendo te aburrirías y lo dejarías yo en mi caso tengo que reconocer que como los temas que toco son de absoluta actualidad pues considero que a un lector a un eventual lector le van a interesar igual que a mí porque estoy preocupada por esto que está sucediendo por el problema que se está generando con esto, con lo otro y entonces considero que los temas que me preocupan a mí pues son los que le preocupan a la gente porque realmente bueno pues son comentario constante de medios de comunicación de conversaciones en el trabajo en el café tú sabes que eso a la gente le está llegando le está llegando el tema y después yo tengo un método pues que lo tengo que reconocer pero yo utilizo negros de lectura utilizo negros de lectura que son tres personas que me van leyendo mientras yo escribo personas que no tienen nada que ver con el mundo editorial ni saben absolutamente una palabra de técnica literaria pero son buenos lectores y si yo les llego a ellos les emociono o no y me dicen esto no está bien explicado pues eso a mí me ayuda un montón entre ellos son un compañero de trabajo una muy buena amiga más o menos como yo y mi hijo que es un hombre y de una generación distinta a la mía con lo cual tengo distintos puntos de vista y entonces si realmente lo que estoy contando porque a veces uno lo tiene en la cabeza y cree que lo está transmitiendo como lo piensa pero a veces luego eso no le está llegando a la otra persona al receptor no le está llegando como tú crees que tú tú lo ves muy claro pero el lector no lo ve tan claro entonces a mí me parece muy importante que alguien te lea alguien que no que ya digo que no es una cuestión de técnica literaria ni hablamos de corrección de estilo ni hablamos de nada de eso sino de lector puro y duro y a mí me ayuda un montón entonces cuando al lector más o menos al potencial lector le interesa el tema o me dice mira esto déjalo pero esto esto no esto es un rollo esto es un aburrimiento o te dice oye no tienes más escrito pásame pásame más quiere decir que está claro es muy importante yo estoy un poco de acuerdo con los tres me imagino un poco teo por donde va de pensar pues claro de sorprender al lector de pensar en él a la hora de escribir en el fondo lo que hace Marta aunque sea a través de ella misma claro como yo creo que todos somos muy lectores claro tiene razón también también Marta y contigo también convencido por porque es importante que te lean a mí me pasa una cosa que es que a mí se me olvidan las cosas muy rápido ese es un problema pero también es una ventaja que quiero decir que yo a veces bueno a veces no muchas veces cuando leo cosas mías que ha pasado tiempo es que no me acuerdo de nada no me acuerdo absolutamente nada de lo que he escrito entonces lo uso a mi favor o sea yo me leo textos míos de hace cuatro o cinco meses y como no me acuerdo de nada lo hago muy crítico y lo hago como yo estuviera leyendo el texto de otra persona y aunque os parezca raro funciona o sea funciona también me siento un poco inútil porque digo como puse que no me acuerda de que yo había escrito esto entonces me reutilizo como negro un poco de lector porque en el fondo no me acuerdo de lo que había escrito así que sí de las sensaciones pero yo me sorprendo mucho muchas veces cuando leo mis cosas cuando ha pasado tiempo yo creo que es importante también eso dejar pues las novelas que pase un tiempo releerlas con otro poso tú también has podido tener otras experiencias y al final yo creo que el más crítico con su obra siempre somos nosotros es el propio escrito si te vas a querer perfeccionarla yo creo que tienes que cortar un momento o no decir hasta aquí porque si no me podría gastar con la novela toda la vida lo de las correcciones es un horror sí, yo lo odio yo correcciones, esas últimas correcciones a mí me gusta pues te envidio te voy a ser más autista te voy a ser más autista a mí me gustan las correcciones es que a veces corriges tanto que luego dices dios mío estaba mejor como estaba al principio si es que lo único que haces a veces es y hazlo más ¿no? o pisas correcciones en tu cuerpo eso es yo lo paso mal con las correcciones no era Lord Byron que decía la coma que quitas por la tarde es la misma que has puesto esa mañana eso es es que es así al final y bueno si es corrección ortotipográfica igual pero como estés dándole muchas vueltas voy a ver si mejoro esta trama esto el diálogo este diálogo eso puede ser horrible hombre yo creo que encontrar también un buen lector externo es es a mí me parece un tesoro es difícil es difícil porque que alguien lea mucho no quiere decir que sea un buen pues eso un buen lector o un lector objetivo o entonces es que no es tan fácil bueno y tienes que seleccionar claro yo creo que todos tenemos algún lector de referencia cuyo criterio valoramos eso es a quien que tú valoras exacto y a quien le damos la obra a leer y yo por ejemplo yo creo que no publico nada que me haya leído Marina Galovar primero y ella lo lee y me hace una valoración crítica es una persona que ella sí que es del mundo literario pero también es muy lectora es profesora de literatura y bueno su criterio para mí es muy valioso entonces si realmente cuando ella me dice esto no funciona entiendo que es que eso no funciona hay que mejorarlo y cuando me dice estoy emocionada con esto mándame más o sigue sé que voy por buen camino eso es yo creo que es bueno siempre tener eso te da seguridad claro que sí gente de referencia que realmente sean sinceros que no te vayan a dar palmaditas en la espalda porque sí porque no sirven de nada no y que tengan un criterio digamos valioso ya sea por lo que leen o ya sea por su base cultural o profesional yo fijaros yo en ese sentido soy un un bicho raro y os explico yo no tengo lectores cero ¿vale? yo preparo yo preparo el resumen de de lo que va a ser la novela preparo primero un un resumen corto de unas 10 12 páginas más o menos y entonces se lo mando a mi agente y a mi editora para que ellas lo lean y si ellas me dicen pues sí entonces preparo un resumen más grande ya mucho más grande de 70 80 páginas donde ya meto absolutamente todo y se lo vuelvo a mandar y si me dicen que sí entonces es cuando redacto la novela pero no tengo un un lector cero de de cómo voy avanzando ya el texto final que llegará a acá al lector ¿no? sino es previo a eso quizá por mi forma de trabajar ¿no? super estructurado y super tal si esto funciona vale pues ya la relación ya iremos puliendo si hace falta yo también cuento con mi agente con Tiluca que conforme voy escribiendo además me la va pidiendo ella mándame lo que tengas mándame lo que tengas y ya se lo mando lo leo y me dice muy bien muy bien y esto y esto y esto no podrías aquí darle una vuelta y tal entonces bueno yo creo que también el criterio de la agencia o si tienes ya la editorial pues es importante claro yo es que además he escrito de todas las maneras posibles escribo mis ideas lo que la novela que ahora decíamos de Luis mi próxima novela salía el 17 de abril como imaginaréis pues no va a salir el 17 de abril saldrá pues sabemos cuando y he escrito mucho por encargo y un encargo es diferente hay que claro hay que ceñirse a una serie de parámetros una serie de parámetros que la editorial te exige con lo cual ya estás en otro en otro escenario diferente al creativo tuyo puro y duro entonces es hecho de hecho de negra hecho de todo de todo absolutamente de todo y entonces bueno pues eso también te da una cierta versatilidad y te da un bueno yo he tenido que escribir un libro en tres meses en tres meses y al principio yo decía no lo voy a conseguir y además aunque lo consiga no va a ser bueno porque es imposible con esta presión del tiempo bueno pues creo que es uno de mis mejores libros o sea que me enamoré después de él o sea realmente es que no sabes cómo vas a reaccionar muchas veces eres capaz de hacer cosas que no te imaginas que ibas a ser capaz y luego yo soy una persona muy poco dada a encasillarme no quiero encasillarme lo mismo escribo en primera persona que mi próxima novela está escrita en tercera que ahora voy a hablar de un tema que no tiene nada que ver con el siguiente y ahora me ofrecen un proyecto no sé qué y digo que sí porque quiero probar o sea nunca hago lo mismo siempre cada libro es diferente al anterior totalmente distinto entonces bueno pues eso quizá no me hace especialista en nada pero sí que me hace pues tener una capacidad de versátil bueno ya te digo o sea hago lo que lo que me quieran mandar así que sí bueno esa ventaja tengo hay gente que que se está sorprendiendo por lo que os he comentado de primero hago el resumen pequeño luego el grande y luego escribo y me están preguntando si lo hago así yo trabajo así o de hecho tengo una novela un proyecto de novela que el resumen eh el resumen grande digamos son creo que son 73 o 74 páginas y lo que tengo que hacer es coger eso dividirlo en capítulos y y ponerme a escribir y desarrollarlo claro es mi forma de trabajar sí sí y así es como yo enseño a escribir a mis alumnos que muchos están por aquí ellos lo pueden decir tenemos un montón de preguntas a ver por ejemplo eh Robert nos pregunta porque estabais comentando que que vosotros planificáis poco vamos a decirlo así vale eh y Robert pregunta si si no planificas mucho como sabes si tu final es bueno y nos pone el ejemplo de Stephen King Stephen King dice que él tampoco planifica mucho sino que se deja llevar y que normalmente los finales de Stephen King no están a la altura del resto del libro si no planificas como sabes que el final de tu novela es suficientemente potente es que yo yo perdona María no 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 tú tú Luis yo por ejemplo es que ahí creo que es que el final es lo más difícil de una novela entonces vamos yo hay novelas por ejemplo que empiezo a leer y que me están gustando y digo cómo va a terminar esto digo es que es imposible que lo termine que lo termine bien o sea la novela está muy bien está funcionando muy bien digo pero mejor lo que quieras a que no a que no a que no va a poder acabarlo a acabarlo bien entonces es que el final yo creo que tienes que escribirlo mil veces o sea la parte final yo creo que es la más la más difícil de la novela aunque la planificaras aunque la planifiques luego cuando llegue la hora de la verdad no llegues ahí yo creo que le vas a dar muchas vueltas porque es como una película el final es muy 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 difícil entonces yo creo que por mucho que la planifiques el final te va a costar así a vosotros y además el final es siempre alternativo hay muchas formas de acabar hay gente que le parece fantástico que los que se casen y sean felices y coman perdices y hay otros que consideramos que la vida no es tan bonita y que en mi novela pues las cosas no acaban tan bien ¿por qué? pues porque la vida no es así y entonces bueno pues claro o sea esto es una cuestión de gustos también que quieres que te diga y entonces bueno pues yo he ido a ferias del libro donde ha habido un señor se me ha acercado y me ha dicho con lo que le ha gustado mi novela y todo fantástico pero que al final le ha parecido horrible y que mire usted lo que tiene que decir es esto y lo que tiene que hacer es lo que me ha reclido una novela otra vez y fue fantástico te ha reclido el final en ti con novela te ha escrito todo y vamos y se ha quedado tan fresco este no se puede morir o este había que haberlo matado pues ya sabes es que para gustos se hicieron los colores ¿qué quieres que te diga? yo creo que cuando escribes el final cuando el final es bueno lo notas es que es un subidón o sea cuando pones ese punto final pero tú mismo claro cuando pones ese punto final y sabes que es el punto final eso es el subidón es enorme si señora y te quedas con una sensación de dios mío ¿cómo es posible que hayas conseguido cerrar esto así? que buena soy sí aunque suelo como... y sin embargo hay veces que cierras yo por ejemplo la novela que tengo sin publicar la terminé y con el final puse el punto final y no tuve ese subidón y como dice Luis que es una práctica muy buena la dejé en el cajón y a mí me pasa como que luego la le digo dios mío esto lo he escrito yo y conforme la iba leyendo conforme llegaba al final decía es que no me lo creo o sea es que este final es que no es que este final esto no cuadra esto no cuadra y entonces en esa relectura que hice tiempo después de haberla cerrado modifiqué por completo el final porque no era el final que tocaba y yo creo que eso cuando escribes lo notas lo que pasa es que lo que pasa es que encontrar ese final redondo es muy difícil claro y cuando no te has salido a la primera y sigues dándole vueltas y tal pues a lo mejor terminas cerrando la novela y no lo tienes tan claro pero cuando el final es bueno vamos que si lo notas o sea es que de nuevo como trabajo de forma diferente voy a a a a a contracorriente de vosotros yo lo primero que pienso siempre es el final siempre sé cómo va a terminar mi novela muchas veces tengo anotados desde el principio cuáles son las últimas palabras que se escriben en la novela tú fíjate sí y os explico y de hecho hablo muchas veces de esto siempre pongo el mismo ejemplo si yo os digo ahora mismo preparar las maletas que nos vamos de viaje ¿qué metéis en la maleta? ¿tú qué meterías María Ángeles? ¿que qué metería en mi maleta? sí, para irnos ahora mismo de viaje pues mis cosas más importantes entre ellas mis libros y mis pastillas que es muy importante para mí ¿y qué ropa te llevas? lo básico siempre un poco lo básico vale los vaqueros las en fin las deportivas siempre lo que más vas a necesitar vale y si ahora yo te cojo y te llevo a los Alpes suizos a esquiar ¿qué haces con esa ropa? ah sin saber dónde voy dices claro ah, vale, vale, vale sin saber a dónde voy ahí está la cosa o sea si no sabes a dónde vas a ir ¿qué metes en la maleta? para meter cosas en la maleta tengo que saber el destino a ver tú puedes saber tú puedes saber que el final va a ser por decir algo que mengano se muere ¿vale? pero el mengano se muere puede pasar de muchas maneras distintas el final va a ser ese pero el mengano lo pueden matar se puede tirar por un barranco puede tropezarse caerse y romperse los dientes y la cabeza y no sé qué pero el efecto es que el mengano se muere claro no solamente se trata de saber cuál es el final sino qué efecto quieres producir en el lector en ese final yo por ejemplo funciono mucho con moralejas o sea yo escribo con moralinas siempre con lo cual el final más o menos aunque no sepa exactamente cómo va a ser ni ni qué palabras voy a utilizar pero sí que va a ser aleccionador eso sí lo sé porque es lo que me propongo cuando escribo una historia mira voy a escribir una historia sobre esto y lo que quiero es bueno pues hacer reflexionar sobre en fin y claro de alguna manera tienen una moraleja con lo cual el final ha de estar de acuerdo a ese mensaje que tú quieres transmitir claro en eso estamos totalmente de acuerdo porque yo también yo también pero yo no eh yo estoy muy en contra las mías sí que tienen una moraleja y entonces el final y las mías también eso es yo os cuento yo lo de tener el final pensado bueno alguna vez lo he hecho pero no no ahora ya no lo hago y lo explico por qué si queréis claro pues porque claro yo en el fondo yo cuando escribo yo quiero saber lo que le pasa a mis personajes ya quiero yo un poco funcionó como si fuera realmente el lector entonces si ya sé lo que va a pasar no me gusta no quiero saber lo que va a pasar cuando empiezo la novela quiero saber más o menos las direcciones y el argumento pero no quiero saber cómo va a terminar qué pasa que una vez cuando llego al final para enlazar un poco con lo que dice Teo pues vuelvo al principio y puedo reescribir todo lo que haga falta de acuerdo pero inicialmente yo no quiero saber el final en las primeras novelas sí que lo quería saber y funcionaba así pero ahora funcionó mejor sin saber el final pero luego vuelvo atrás vuelvo atrás y todo lo que haya que reescribir si quieren escribir 300 páginas se reescriben no pasa nada pero funciona así o sea que veo que Teo se ríe muy diferente muy diferente muy diferente me parece fascinante es que la palabra es esa a mí me parece fascinante como cada persona tiene un sistema distinto sí claro es sorprendente tenemos digo un montón de preguntas no las vamos a poder ver todas porque tenemos un montón por ejemplo Macu nos preguntaba ¿qué criterio seguimos para elegir un narrador en primera persona o en tercera? ¿cuándo sabes cuál es el narrador adecuado? bueno pues yo como he comentado antes me lo pedía la historia el intimismo de la última novela mía de Yo que tanto te quiero pedía esa implicación emocional del narrador entonces yo opté ahí por la primera persona después de haber empezado en tercera yo creo que un poco es la propia ambientación o la propia historia la que te indica un poco cuál es la voz narrativa que requiere yo pienso lo mismo es que depende de la historia lo que pasa que la primera persona yo creo que es más complicada es más complicada porque no le puedes esconder no le puedes esconder nada al lector o sea si estás dentro de la cabeza del protagonista o sea si le escondes algo estás haciéndole trampa no tiene sentido tienes que ser completamente transparente entonces es más difícil lo que pasa que efectivamente hay novelas que que lo piden piden que estés dentro de la cabeza y que seas tú el protagonista y que te identifiques con él entonces es que es muy depende mucho del tipo de novela y de la trama yo también estoy de acuerdo hay novelas que te piden la primera persona pues porque van a ser más imprimistas porque van a tener la carga en un solo personaje la carga protagonista yo mis novelas a veces son así y a veces no la próxima que ya os digo que saldrá próximamente es hay dos personajes que son igualmente protagonistas un hombre y una mujer con lo cual han de compartir la misma fuerza y la misma es que es son un tándem son el yin y el yang y entonces creo que le pide la tercera para poder separarte y poder actuar en ambos en ambos escenarios porque son dos personas que no se van a encontrar hasta la mitad de la novela cada uno funciona de una manera hasta que se encuentran con lo cual lo de una un narrador en primera es imposible más cosas vamos avanzando hay una pregunta que me ha hecho muchas gracias me ha hecho muchas gracias porque la hicieron hace rato y hace un momento Marta y María Ángeles estabais comentando ah cuando pongo ese punto final digo que bueno que soy Ramón nos preguntaba cuando escribimos somos conscientes de nuestro talento yo me voy a permitir que conteste yo aquí primero yo primero soy muy consciente de mis muchas carencias pero luego hay si hay párrafos que tú terminas de escribir levantas la vista lees y dices ala como me ha quedado esto como vivís vosotros esos momentos yo soy muy crítica y muy insegura yo lo que digo del final me pasó con el final de yo que tanto te quiero pero yo creo que es el único subidón así que he tenido realmente decir madre mía esto que he hecho está bien ¿no? yo voy escribiendo y voy escribiendo sin plantearme demasiadas cosas y cuando releo yo misma tengo muchas dudas de hecho cuando escribí el final de la vez tenis como no era mi primera novela no había escrito nada cuando empecé a darla a leer yo a la gente le preguntaba pero esto es un libro como esos que leéis que están en las librerías o esto que es ¿no? o sea ni siquiera yo era consciente de si eso realmente se podía catalogar como una novela o era no lo sé yo particularmente yo soy muy insegura y tengo muchas dudas y siempre estoy pensando que tengo mucho que aprender y yo creo que mi segunda novela es mejor que la primera y la tercera mejor que la segunda y así espero seguir porque creo que me queda mucho por aprender y aunque tengo mucho conseguido también más de lo que me imaginaba ¿no? pero vamos en mi caso yo no soy muy consciente de si tengo más o menos talento y si que intento que sean otras personas que me digan si voy por buen camino o no esos lectores cero la agencia la editorial pues opiniones que vas leyendo que de todas aprendes no sé yo tengo que reconocer que mi autoestima funciona bastante bien quiero decir que bueno pues que yo leo a mucha gente y me parece que lo hacen muy bien pues no lo hacen tan bien ¿por qué? porque bueno pues porque no no tampoco tampoco es una cosa como para echar cohetes ¿no? es verdad que funciona mucho la suerte funciona mucho el momento funcionan muchas cosas esas novelas que tienen ese éxito rotundo y luego pues aquello te deja bastante frío y sin embargo cantidad de gente que me deja absolutamente sentada y no los conoce apenas nadie entonces bueno pues es que yo creo que uno tiene que ser muy consciente de dónde está y sobre todo el tener bueno pues esa aspiración ¿no? a escribir algo bueno a hacer algo que te haga feliz algo que te guste a ti porque gustarle a todo el mundo es muy difícil eso es imposible nada de lo que de lo que tú hagas le va a gustar a todo el mundo entonces bueno pues yo creo que tienes que funcionar un poco con tu con tu autoestima y también oye pues a veces como dice Teo a veces escribes un párrafo y dices ostras y esto ha salido de mi cabeza esto es brillante y entonces te pones contentísimo y eso también te da un refuerzo para seguir adelante yo creo que está muy bien también pues premiarse ¿no? uno mismo y valorarse yo creo que hay que valorarse también yo creo que hay que ser realistas entonces por ejemplo yo sí que soy consciente de que de cosas que se me dan bien y cosas que se me dan mal a la hora de escribir y sé con qué tipo de personajes sufro porque no no me quedan redondos y sé que por otras tengo más facilidad y casi te salen sin 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 esfuerzo ¿no? o escenas un tipo de escenas te puede dar mejor otro peor entonces yo creo que uno hay que ser realista ¿no? y vamos como toda la vida tampoco es inventarse nada nada nuevo entonces en lo que dominas es saberlo explotar y aquello que por lo que sea no es tan fuerte o no te sale tan bien pues trabajarlo de la mejor manera posible leer buscar ver cómo lo hacen otros para pues para solucionar esa carencia que yo creo que todos tenemos yo las mías las tengo muy claras no las voy a decir pero 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 soy muy consciente de cuáles son y cuáles tengo que mejorar y cuesta yo creo que cuesta como cualquier trabajo mira tenemos un montón de preguntas que no hemos podido contestar eh en principio tendremos cinco o diez minutitos más para para la chat para esta charla porque tenemos que terminar para dar paso a la siguiente entonces os propongo una cosa os lanzo la pregunta y contestáis escueto con un par de frases ¿os parece? vale si intentamos eh dar respuesta a a tanto como se pueda eh venga empezamos por aquí Ernesto dice eh tengo una idea para para un hecho real que me han estado contando pero no hay documentación no hay ningún sitio donde pueda ir a documentarme sobre esto ¿qué podemos hacer en este caso? ¿ficcionar? ¿o qué hacemos? bueno esto para mí la... entonces eh una cosa es que quiero hacer un ensayo sobre un hecho real y en ese caso pues necesite mucha documentación y otra cosa es que quiero hacer una novela a partir de una de un hecho real eh yo creo que tiene libertad total para hacer lo que quiera estoy de acuerdo utilizar esa idea y ficcionarla y y ya está y explotar esa esa ese hecho en sí y muy bien fenomenal sí si no tiene si no hay documentación claro es que tampoco hay nada de decir no hay nada que que nadie te pueda decir luego ¿no? se hace una una ficción pues decíais y nada y hacerla no hay problema Antonio nos pregunta no no más que una pregunta era un comentario a ver que vosotros que opinéis él mencionaba que solamente podemos escribir de nosotros mismos de lo que conocemos de nuestro interior al fin y al cabo ¿estáis de acuerdo con esto o no? yo no no porque he hecho de negra y he escrito y he hecho trabajos a partir de metiéndome en la piel y poniéndome el traje de otra persona y lo he conseguido absolutamente yo he hecho un libro de relatos en el que cada relato es de su padre y de su madre hay de ciencia ficción hay de humor hay de de thriller hay erótico hay de todo y me he puesto en la piel de las cosas más insospechadas más absurdas más alejadas de mi forma de pensar de mi forma de ser de vamos cualquier parecido con nada que tenga que ver conmigo no hay ni coincidencia ¿no? entonces yo creo que no que al final un escritor escribe de aquello que le llama y precisamente la habilidad de escribir tiene que estar el ser capaz de hacer algo distinto a lo que uno es también al margen al margen de que es cierto que a lo mejor en determinadas circunstancias y personajes se pueda traslucir algunas ideas tuyas de tu propia naturaleza porque es inevitable porque está ahí pero si te pones en la piel de un asesino psicópata te estás poniendo en la piel de un asesino psicópata y estás siguiendo ese camino no sé yo totalmente de acuerdo es que yo creo que eso es precisamente lo que define a un buen escritor que pueda escribir lo que sea cualquier cosa es un reto ¿no? precisamente al contrario si solo puedes escribir de ti mismo hombre si tienes una vida súper interesante que las hay ¿eh? desde luego que sí pero lo lógico es eso poder escribir de sobre ponerte en la piel de cualquiera sin ningún tipo de de problema sí sí somos un poco actores también sí los escritores ¿verdad? sí sí de todas formas Marta yo tengo que decirte que creo que dentro de cada escritor hay un asesino psicópata eso es posible es posible otra pregunta que iba dirigida a Marta a ti concretamente pero creo que es interesante que comentéis vosotros también porque seguro que os ha pasado te preguntaba te preguntaba Antonio Marta que tú tienes algún relato corto que luego se ha convertido en novela ¿cómo te das cuenta de que ese relato te pide ser una cosa más grande? supongo que a vosotros también os ha pasado María Ángeles y Luisa pues la verdad es que me ha pasado en dos ocasiones uno es el de fantasía y en ese no me di cuenta yo se dio cuenta pues la gente que leyó el relato que me decían pero esto como no lo explotas no le sacas mucho más partido porque lo tiene ¿no? y entonces ahí fueron terceras personas las que lo leyeron y me dieron a entender que sí que podía salir una novela de ahí y luego en el de la novela que estoy escribiendo ahora que está basada en el relato despedida que está incluido también en Breverías en el libro este de relatos que comentaba ahí fui yo la que me quedé con la sensación de que quería contar mucho más la historia de Constancia y Henry que era una historia muy potente y que la había hecho en concreto para un libro de relatos que hicimos en conjunto sobre sobre un tema de viajes y pensé que la historia que se me quedaba pendiente me llamaba ahí fui yo misma la que me di cuenta pero en el otro por ejemplo ha sido pues la gente que lo ha leído Luis, María Ángeles bueno yo yo es que no sé escribir relato o sea que no 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 nunca he escrito relato bueno he escrito solo una vez pero porque era para un tema solidario no no me sale no soy incapaz escribir relato me voy yo tengo que escribir novel cas que no no nunca he escrito relato ni hilarito no sabría ni por dónde empezar casi a ti la pregunta hay que plantearte la otra vez ¿cómo te darías cuenta de que una novela da para un relato? Pues sí pues porque veo claro que no entraría en más sub dramas es una trama principal única quizás Pero vamos, que no sabría porque lo pienso siempre en novela, soy incapaz de pensar en relato Yo la verdad es que he escrito el relato hace mucho Y bueno, de verdad que mis novelas van por otro camino Nunca he tirado de relato, yo creo que no Pero porque en mi caso nunca me lo ha pedido la historia como Marta Que es que lo ves muy claro, no es el caso, no me ha pasado Elena nos pregunta, ¿cómo elegimos el título de la novela? La pregunta del millón Yo soy fatal para elegir títulos, pero fatal, o sea, yo no sé si me he arrepentido de todos los títulos Pero casi, o sea que no lo sé, surge O sea, yo por ejemplo el final de la Refenis el título lo tuve muy claro Y es un título con muchos problemas porque me han metido con Harry Potter Me han metido en fantasía, me han metido con novelas de nazis, yo no sé Y al final es una novela contemporánea de una mujer Y el título hace referencia a que es un personaje que va a sufrir mucho Y que va a salir siempre adelante, ¿no? Hasta el fin de sus días, que es el final de la Refenis Pero el título yo creo que fue fallido completamente Debería haberle llamado de otra manera Y no se me ocurrió ni me lo cambió tampoco la editorial Entonces, no sé, yo lo de los títulos de verdad que necesito un asesor Yo soy la que elige los títulos, pero luego entro en guerra con la editorial Que suele pasar, porque yo soy muy mía Y cuando yo tengo muy claro un título Pues lo de que luego digan que eso no es comercial Que no sé cuánto Que resulta que tiene no sé qué connotación política Y los del otro lado, no sé, empezamos a divagar Pero cómo la gente le puede dar Pues sacar, le sacan tanta punta a un título Que no lo entiendo, o sea, yo creo que le dan demasiado Y sí es complicado, pero es como dice Teo Yo a veces lo veo Y se me ocurre el título y digo Este es el título Este es ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues es que es una intuición Tampoco mucho más Yo soy un fanático de los títulos Entonces, yo, vamos, yo veo novelas Y digo, lo mejor de la novela es el título Pero no lo digo como algo No lo digo como una crítica Sino como una alabanza Digo, qué genio O sea, la novela no sé qué tal estará Pero el título es buenísimo El título es fantástico Y siento envidia porque, claro, es muy complicado elegir el título Porque en las novelas tienes mucho tiempo para trabajarla, ¿no? Puede haber muchos aspectos, ¿no? Puede ser buena con los personajes Pero el título es el título Enseguida sabes, como comentabais Si el título es bueno o no Y, claro, yo veo a gente que tiene un don Un don para los títulos Y yo creo que cada vez es más importante el título Sebastián Roa Yo no sé cómo lo hace Pero todos los títulos son redondos Y luego tiene que representar lo que hay dentro O sea, lo que no puedes es elegir un título Sí, sí, sí Que tú dices, bueno, y esto que Claro Estás colocando aquí un título Pero que no tiene nada que ver con lo que cuento O sea, realmente Pues era muy comercial Pero esto a mí No me dice nada Con una de mis novelas estuvimos Todo un mes Todo un mes, ¿eh? A tres bandas Agencia, editorial y yo Proponiendo diferentes títulos Salieron no sé cuántos Algunos incluso en latín O sea, incluso en latín Y al final dijimos, mira ¿Cuál es el que nos parece Más factible, más redondo Más tal a todos? Este Pues este se queda Encontrar un buen título es muy, muy, muy complicado Yo creo, yo me he dado cuenta Que igual que decís que hay que tener desde el principio claro el final Yo creo que desde el principio hay que tener el título Yo creo que es esencial Y de hecho yo trabajo con un título en la cabeza Aunque luego ese no sea el definitivo Pero yo creo que tiene que ser el definitivo Yo creo que hay que gastar mucho tiempo en buscar desde el principio A veces las editoriales mandan y no te lo permiten Sí, de hecho Mi próxima novela se titulaba Y se titula Vamos, para mí sigue siendo Porque es que me tengo que acostumbrar a llamarla de otra manera Pero para mí es Los hijos del infierno Es un título que hace referencia A las condiciones terribles de vida En la que viven en los campos de refugiados del Sahel africano En fin, no os voy a contar más porque nos podíamos estar aquí mucho rato Bueno, pues esos millones de hombres, mujeres y niños Que viven esas condiciones horribles Pues para mí son los hijos del infierno Bueno, pues en la editoría consideraban que lo del infierno no molaba nada Porque tenía connotaciones religiosas Porque a ver si iban a pensar que iba de no sé qué y de no sé qué más Bueno, una cantidad de historias Y al final se ha cambiado Por los otros hijos de Dios El infierno ha tenido que desaparecer Yo todavía sigo diciendo los hijos del infierno ¿Sabes? Todavía A ver, no he leído la novela Pero me gusta más los hijos del infierno Que los otros hijos del infierno Es mucho más potente Y mucho más potente Bueno, pues la editorial no hubo manera Lo del infierno, que no y que no y que no Así que bueno, pues a veces uno tiene que bajarse de nuevo Bueno, señores, tenemos que parar aquí Llevamos una hora y veinte minutos de charla continua ¿Vale? Vamos a parar aquí En un principio, a todos los que estáis conectados a esto En un principio hacíamos un receso hasta las siete No Vamos a hacer un receso solamente de diez minutos ¿Vale? Lo justo para ir a reponer agua Ir al baño, si alguien quiere Y volvemos ¿Por qué? Porque ayer tuvimos que cortar a las ocho Para salir a aplaudir Y luego ya, pues cuesta más trabajo Volver a coger el hilo Entonces Paramos ahora Paramos diez minutos Son las seis y veinte A las seis y media Si Facebook nos dice lo contrario Volvemos a estar aquí María Ángeles, Marta, Luis Un gustazo haber pasado esta Yo solo quiero decir una cosa Antes de despedirnos Estoy leyendo el castillo de Luis Gracias Voy como por la mitad Esto es Antes de que toda esta idea fuera real O sea, había empezado a leer tu novela hacía tiempo Y tengo que decirte que el otro día Me hicieron una entrevista en Radio Caracol en Colombia Porque ya os digo que yo escribí una novela Que tiene que ver con el terrorismo Y se asimiló mucho al problema De la guerrilla de las FARC Y entonces hice muchas entrevistas Y me pidieron muchas cosas en Colombia ¿Qué estamos leyendo los escritores en confinamiento? Y hablé de tu libro Y lo recomendé absolutamente Y en cuanto lo termine Me pongo contigo, Marta Es imperdonable que todavía no te haya leído Uy, fenomenal Muchas gracias Pues nada, señores Lo dejamos aquí Gracias a todos los que estáis conectados María Ángeles, Marta, Luis Muchas gracias por estar esta tarde aquí A ti por la iniciativa, Teo Un placer Una gran idea Gracias, Teo Repetiremos que esto... Esto mola Mola, mola Así que repetiremos Paramos, nos vemos en 10 minutos Hasta ahora Buena suerte a todos Adiós ¡Gracias!